Por mi bandera me rifo y me quito la playera Mis cañas quieren fiesta, mis brazos hacen callejera Me gusta como baila y como mueve su cintura En el barrio tejido cantan las pachullas Me haces volar, me llevas a las alturas Y con la vida loca en la calle haciendo lluvia Curamos hijas de barrio los dos Nosotros no nos vamos hasta que amanezca Llegando a los pelones de Santa prendiendo oye Por mi bandera me rifo y me quito la playera Mis cañas quieren fiesta, mis brazos hacen callejera Me gusta como baila y como mueve su cintura En el barrio tejido cantan las pachullas Me haces volar, me llevas a las alturas Y con la vida loca en la calle haciendo lluvia Esta noche te llevaré conmigo al baile Si tú quieres fumar, me llevas pa'l barrio